No te importa de la salud de tu hijo, no entiendo, hay que ser bien sinvergüenza si es que eso es verdad. Pienso que él piensa, ya sabes por dónde. No, no, pero una cosa, no puedes hacer prioridad a la salud de la mujer que está esperando un hijo tuyo. Ya, olvídate de ella, del hijo. Por eso digo, o sea, que tal entraña, o sea, que bestia. No pienso que, no creo que, a ver, no lo voy a excusar porque nada me importa menos en la vida. Pero yo no creo que él lo haga, y tienes razón en pensar así, porque mucha gente piensa así. En algún momento también se te puede pasar por la mente, a mí también eso, pero también digo, él piensa, nunca se va a enterar. O sea, en este momento, qué sé yo, de repente pasa por su mente, está embarazada Carla, yo me voy por ahí, esta noticia no le va a afectar. Porque la gente que saca la vuelta normalmente no piensa en que te vas a enterar para hacerlo. Piensa siempre que es un secreto que te vas a llevar a la tumba. Por el simple hecho. Que no lo hace, voy a sacar la vuelta para dañarla, para que pierda al bebé, no creo. Pero por el simple hecho, él piensa con otro tipo de órgano, ¿no? Entonces es de lo que le importa. Y no evalúa, no se pone a pensar, no sopesa, ni siquiera se le pasa por la mente. El simple hecho de que sea un riesgo, porque obviamente va a ser un riesgo que se enteren o no, hay posibilidades, aunque sea mínima. Y estando embarazada, este ser, o sea, de corazón, no sé si sea necesariamente el caso de Cris, que es la versión de Carla, me imagino que Cris debe tener otra, pero en general, de cualquier hombre que es capaz de hacerle ese daño tan fuerte a una mujer embarazada. Ya sin ser embarazada, imagínese. Hay muchos engaños, hay muchos engaños en la pareja que se dan precisamente durante el embarazo. Y es porque también hay algunas personas que dicen que en el embarazo el deseo sexual aumenta, pero hay otros que dicen que no, hay otros que tienen quizás como temor de, no sé. O que también, ¿sabes qué es? Esto que puede sentir el hombre, como ya ahora voy a tener un hijo, y voy a tener que dedicarme a eso, y no sé qué, voy y se dan una despedida de solteros de cinco. Sí, pero en el caso de Cristiano Mínguez no es su primer hijo, no es su primer hijo. Para mí no tiene justificación, para mí son unos desconfiérados. Yo he escuchado cómo hablan algunos patas, así. El karma que les va a llegar a esos hombres. No, ya sabía ya que me iba a llegar, ya me iba a tener que despertar, a cambiar pañales, así que fui con la flaquita, a pési, no sé qué. Para mí, el hecho de que te saquen la vuelta estando embarazada, hace un daño psicológico tan fuerte como una agresión. Así que eso también se mete. Es un tipo de agresión, por supuesto que lo es. Terrible. Claro que lo es. Hay diferentes, agresión no es solamente tirarte un puñete, hay cosas, hay actitudes, hay palabras. Esa es una de esas. Que duelen muchísimo más que tres cachetadones. Claro, totalmente. Y que te marcan mucho más porque hay ofensas que uno se las olvida con el tiempo. Pero tú crees que eso te lo vas a olvidar hasta el día que te mueras, te vas a acordar de eso. Pero yo no entiendo cómo pueden vivir, así el... No entiendo. Pero bueno... Pero esa es la versión de Carla. Que seguramente para Cristiano va a ser mentira, no va a ser así. No, claro, la va a demandar otra vez. Te voy a demandar. Te voy a callar, no sé qué. Vamos a enlazarnos con...